No vais a escapar Ya ves que hay juegos así Sí, porque a mí me quitaron dos vidas y sacamos B Igual a ti, ¿no ahorita? Sí A lo mejor si te quitan una sacas A Y si te quitan otra ya vas a B y así Digo, porque sacamos un montón de puntos Ay, jodela Digo, es Francis y Alteth Ahorita se les va la botella, maldita Ay, te está dando a ti también Sí, pero ya lo recuperé Con un combito, ¿no? Sí Ahí está la comida, para que Donde el trap Cayó en el... Ay, yo también Ah, que dijiste, ya te partí Vamos, maldito Toma Ay, wey, cae ese, wey Se volvió a caer Este Francis no nos duró Ay, aguas con el cuchillo Ay, ya, se frenó Ay, perras Ay, yo las detuve No pasa yo Va, llévate la hamburguesa Ahora sí, John Cena Ah, también puedes cambiar esa comida Tú estás viendo hamburguesa, ¿verdad? Yo veo este, comida china Ah, es que yo le quise poner hamburguesa y papa Se me hizo más gringo Como el juego Eso sí A ver, picha gordita A ver, picha gordita Sí, aquí, aquí, ah, no, son pizzas Veo pizzas, estas Ah, pizza La comida chica, sí vi la pizza Dejé la pizza Ah, sí Pero en comida grande La que recupera mucho Es si dejé comida japonesa Ay, ya, sí Me puse ahí una hamburguesa No pates mi baño, perro Está bien limpiecito Maldita sea Órale Unos rodillazos en la cara Ahora sí las moteras, ¿no? Sí Órale, les va su mono Es jamonuda Ahorita van a ver Al fin la mía es morra Así se las puede madrear bien Son mis policías Así que se También se puede desquitar El peso de la ley Ay, casi ya la he matado Aquí hay otra maquinita, creo, ¿no? Ah, sí Sí, me gusta la está usando Déjame bajarme para no pegarle Déjame bajarme para no pegarle Ah, hija de la... Mierda, me pegué Ah, no manches ¿A dónde me lanzaron? Ah, me mataron No me di cuenta Estás de la diversión hasta que me mataron Mierda, maldita Mierda, gordo Casi caemos a la máquina Debe estar por aquí Sí Sí Aquí está Ay, odio a este tipo Hasta anda bien chido en la maquinita Como con más bajos, ¿no? Sí Ay, nos agarró a los dos Pero ya valió Ah, pinche lag Pensé que ya le habíamos ganado Suéltalo Suéltalo El cangurito Yo quiero usar el canguro Dicen que era personaje usable de otro, ¿no? Probablemente ¿Aquí ya sacaste el logro de romper las motitos? Sí Ah, va Vale Es para no romperlas todas Porque salen las moteros esas asquerosas Maldito Freddy Mercury, toma Para que no te vayas hacia las motos Ay, ya se enojó Pero es que ya casi lo mataron Ah, qué buenas patadas Me traen con las rodillas Ah, sí Yo también puedo girar con pataditas Ay Ay, estoy apego en la pared Ah, doble Desgraciándolos Ah, puro B Dale Ah, ya desbloqueé otro personaje Eso Blaze del 2 Enseñando más chichis Bandera menos políticamente correcta Exacto Chinatown Ah, ese güey llegó en corto Ah, ese güey llegó en corto Vale, me la debían ¿Dónde está el verde? Ah Ah, otro güey Cálmate con tu guardia Toma Ah, yo encontré infeliz Ay, casi me da A ver si somos tortugas ninja Ay, ya se rompió mi espada Ay, a mí me quitaron mi espada Poderoso trap Toma Eso está bailando Ah, este gordo es el que más odio Volador Y te hace río Aterrizado Cálmate, gordito Gourman No nos duró Se les voy a echar el machete Oh, no me hagas No me hagas No me hagas Ay, otra vez Ya lo puedo pasar Pero por acá Me quedo aquí Para que no se mueva la pantalla Ah, qué Oh, no me hagas Ah, maldito gordo de fuego Ah, cada quien agarra su chambela Ya cambiamos de gordo Ah, ese güey está bien loco, ¿no? Sí Ay, güey No me salió Andele Ahora me va a salir No mames Le cayó la justicia Ah, ahí viene la parte que te decía Ah, sí, la del dojo del... Esto fue lo que se me hizo más difícil del juego Ah, creo que hay un logro por gastarme esta madre Sí La rompete La rompete Se rompió Ahí está, ya salió Broke my toy Creo que todos quieren morir Ah, maldito cuchillo Interrumpió todo Se rompió nuestro poder Y resistimos combo Otra vez Vamos a darle en la madre ¡Nosar! Quítando Claro Tú Y ещё Saps Oh, es que a estos güeyes no les puedes brincar, porque son mis trablones. Maldito. Maldito. Ay, estos. Nos llevamos una pizza, ¿no? Como ves. Ay, no la agarré. Ah, me mataron. Vá, llévatela, tú. Ahí hay más. Sí, pero vas, vas, porque yo estoy entero. Bueno, ya no. Me detuvo el otro Me llevo mi espada El Shiru, ¿no? ¿se parece? Sí Esto es fácil Ok, eso me gano por decir que es fácil Sí Mira, solo sacó uno en fácil Este es al principio Porque luego salen dos, ¿no? ¿A poco? A mí siempre lo sacaba Cuando eran dos No, creo que sí sacan dos No, no, no No, no No, no No, no No 3 ah no 2 me remato el otro no manches me voy a matar se puso en medio pobre diablo como este el cabello estamos bajando ah saque axel no manches me voy a matar 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 no manches me voy a matar